Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva conexión de La Aventura Española, tu escuela de española en Madrid, en España, que cada semana intenta acercarte un poco más con estas conexiones, pues lo que te interesa para aprender y mejorar tu español. Y no solo eso, también intenta conectar a toda esta familia, que siempre digo yo, de La Aventura Española, para poder conoceros, para poder compartir y para poder uniros, pues, en esto que tenéis en común. El español, el estudio del español. Qué más bonito que un idioma pueda unir a personas de tantos países y tantas culturas diferentes. Y aquí estoy yo, Jaume, pues para ayudarte a hacer eso, ayudarte a mejorar, a hablar, a practicar, a escuchar y a conocer a toda esta familia que está llegando por aquí, está empezando a saludar. Tiziana, ¿cómo estás? Amigo y profesor, amiga y estudiante, claro que sí. Eso es lo que me gusta en mis clases. En mis clases aquí, en mis clases en persona, en mis clases online. Me gusta considerarnos como amigos, como personas, no profesor y estudiante, sino como amigos que compartimos, que hablamos español. Como puedes hablar español con un amigo en una cafetería, en un restaurante, en tu tiempo libre. Pues eso es lo que me gusta a mí. Compartir estos momentos y aprovecharlos al máximo. Hoy, en concreto, la escuela, la época escolar. Todos tenemos recuerdos de nuestra infancia, de nuestra escuela, de cuando éramos pequeños, ¿no? Me gustaría que hoy los compartas con nosotros. Me gustaría hablar de tu escuela, cómo era tu escuela, tus profesores, tus compañeros, tus amigos, tus amigas. Si te gustaba estudiar, si no te gustaba estudiar, qué cosas te gustaba estudiar, qué cosas no te gustaba estudiar, qué tal los exámenes... Todo lo que tú quieras comentar sobre la escuela, ¿ok? Cuando éramos pequeños o adultos ya en la universidad, ¿vale? Todo el tema de la educación. Alina, Judith, Joel, Franklin, Ana María, Tamara, Lilian... Bueno, hola, hola, hola. Besos a todos y todas. Para hablar de la escuela, para hablar de este tema que os propongo, os voy a ayudar. Os voy a proponer, os voy a sugerir algunas palabras, vocabulario, expresiones, que podemos utilizar cuando hablamos de nuestra época escolar. Primero de todo, vamos a dividir la época de los estudios. En español, en España, podemos dividir todo el sistema educativo en tres bloques, podríamos decir. Lo que es la educación primaria, la educación secundaria y la universidad, la educación superior. Primaria, secundaria, superior. Los nombres de estas instituciones en los que se imparten estos estudios. Muy fácil. La educación primaria, privada, primaria, perdón, escuela o colegio. Las dos son correctas en español. La educación secundaria, cuando tenemos, pues, entre 13, 14 años y 17. El instituto. Y la educación superior, por supuesto, como ya sabéis, la universidad. Escuela, colegio, instituto, universidad. ¿Vale? Ana María nos dice que no le gusta estudiar matemáticas, a mí tampoco, pero que iba muy bien en los exámenes. Mira, Ana María, te voy a confesar un secreto a ti y a todos. Yo era muy buen estudiante, ¿vale? Bueno, esto no es un secreto, esto lo sabe mi familia y mis amigos, pero yo era muy buen estudiante. Pero en mi vida yo solo he suspendido un examen. Aprobar un examen, suspender un examen. En toda mi vida solo he suspendido un examen. Y fue un examen de matemáticas. No sé, tenía 11 años, más o menos, y fue un auténtico drama. Imaginad, para el típico chico súper estudiante, el típico chico empollón, empollón, que estudia siempre, siempre, siempre está estudiando, suspender un examen de matemáticas fue un drama. Incluso lloré de la rabia de, ah, ¿por qué he suspendido un examen? Así que, con este ejemplo, ¿qué quiero deciros? Tres palabras. Aprobar un examen, suspender un examen y ser un empollón o una empollona. ¿Comprendéis, verdad? Aprobar, pasar un examen, suspender, no pasar un examen y ser un empollón, una empollona, es una palabra coloquial y un poco negativa, un poquito, para describir a los estudiantes, las estudiantes que estudian muchísimo y que siempre, siempre, siempre sacan buenas notas. Otra palabra para utilizar. Notas. ¿Qué es la nota? Es tu puntuación en un examen. Un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, ¿vale? Esto en español son las notas. Por lo tanto, recapitulación de cuatro palabras importantes para hablar de la escuela en español. Cuando tienes un examen, puedes aprobar el examen o suspender el examen. Si apruebas el examen, tienes buena nota, un 8, un 9, un 10. Si suspendes el examen, no tienes buena nota. Y probablemente, si apruebas todos los exámenes y estudias mucho, eres un empollón o una empollona, ¿vale? Sí, se escribe así, Ana María, empollón, perfecto, con tilde en la O. Ya os digo, cuando yo era pequeño, me decían, eres un empollón, eres un empollón. No es muy positivo, pero ahora de adulto, para mí, ser un empollón es algo positivo, ¿no? Porque estudié y porque aprendí mucho, ¿ok? Palabras para usar, ¿eh? Yo voy diciendo, tú las utilizas cuando quieras, en las frases que quieras y con tu experiencia. Vale, ¿qué estudiamos en la escuela? Estudiamos geografía, historia, español, matemáticas, inglés, física, química, todo esto son las asignaturas. Asignaturas. En una escuela, en un colegio, estudiamos asignaturas, las materias, ¿vale? ¿Cuál era tu asignatura favorita? La mía, clarísimo. Historia, literatura y también idiomas. Estas tres eran mis asignaturas favoritas. Ana María dice que las notas eran A, B, C, D, E... Vale, hay muchos países, es verdad, ¿no? En que las notas, por ejemplo, en Estados Unidos, las notas también funcionan con este sistema, ¿no? Con letras, ¿no? A es la nota máxima y, bueno, E, ¿no? Parece que es la nota última. Aquí en España, alguna vez, pero normalmente, cuando yo era pequeño, al menos, las notas eran con números, ¿no? Del 0 al 10, normalmente. Con el 5 apruebas el examen y menos de 5 suspendes el examen. Rafael nos dice que en Brasil, en pollón, es CDF. Vale, mira, genial. Esto es bueno para aprender palabras, ¿no? De otros idiomas y comparar, que como sabéis, a mí me encanta comparar. Vale, en una escuela, en una universidad, ¿qué tienes que hacer para empezar a estudiar? Tienes que matricularte en la universidad. Apuntarte en la universidad. Matricularse, apuntarse, es lo que hacemos en una escuela cuando inscribimos nuestro nombre y cuando pagamos la matrícula. La matrícula es la cantidad de dinero que cuesta estudiar en una escuela o en una universidad. Depende, evidentemente, de la universidad, depende si la escuela es privada, es pública, etcétera, etcétera. ¿Vale? Franklin me dice que le gustaba el inglés y que le gustaba mucho las ciencias naturales. ¿Vale? Muy bien. Genial, Franklin. Mira, esto tenemos en común. A mí también me gustaba estudiar inglés y todos los idiomas. Y Junior, Brasil, que hace mucho calor. Vaya, que tengo un poco de envidia, Junior, porque a mí me encanta el calor y la verdad es que aquí en España teníamos la semana más fría del año. Pero bueno, ya llegará. Todo llega. Vale, ¿qué más? Un poco de los exámenes, ¿no? Hablábamos de los exámenes. Hay diferentes palabras para hablar de exámenes. Un examen, lo conocéis todos. Hay otra palabra que es un control. Un control, normalmente, es un examen más pequeñito. No es tan importante. Es, bueno, quizá de menos lecciones o un control para revisar cosas pequeñas, no como un examen importante. ¿Vale? Examen o control. Las dos palabras son buenas. ¿Cómo se organiza la escuela en tiempo? Normalmente en España se organiza por trimestres. Es decir, tres meses, ¿no? Desde septiembre hasta vacaciones de navidad, vacaciones de navidad hasta marzo-abril y marzo-abril hasta junio, que termina la escuela. Ahora, normalmente las escuelas en España empiezan en septiembre, hacia el 10, 11, 12 de septiembre y terminan hacia el 21, 22 de junio aproximadamente. Después vienen las vacaciones de verano. Las universidades se organizan por cuatrimestres. Cuatro meses. Trimestres, tres meses. Cuatro trimestres, cuatro meses. Y el horario. Por supuesto, en una escuela hay un horario, ¿no? ¿Cuál es tu horario? A las 9, matemáticas. A las 10, ciencias naturales. A las 11, inglés. Este es el horario de una escuela. Y ya que hablamos de un poco el lenguaje coloquial, ¿no? Como ser empollón, hay otra expresión que me gustaría que aprendas, que es hacer pellas. Hacer pellas. ¿Qué es hacer pellas? Yo creo que no lo he hecho nunca, pero algunos amigos sí que siempre hacían pellas. No iban a clase y se iban a jugar o ya de mayores se iban al bar a tomar un café. Hacer pellas es saltar una clase. En teoría, supuestamente, tú tienes que ir a clase, pero si escapas de la clase, haces pellas. Esto en Madrid, porque hay un montón de expresiones en España que significan esto, hacer pellas. Por ejemplo, tengo algunas aquí, ¿vale? En Euskadi, en el País Vasco, se llama hacer pira. En Cataluña se llama hacer campana. Clon, clon, ton, ton, son las campanas. En Andalucía, hacerse la piarda. Y en Extremadura, hacer monta. Todos estos, para mí, también es novedad porque no lo conocía. Conocía solo hacer pellas, que es la expresión en Madrid. ¿Alguna vez hiciste pellas cuando eras pequeño, pequeña? ¿Hacías pellas habitualmente? No es estar enfermo, ¿eh? Si estás enfermo, no haces pellas. ¿Por qué? Si estás enfermo, estás en casa, evidentemente. Es escapar de la clase sin ninguna justificación, sin ningún motivo, ¿vale? En teoría, bueno, pues no es algo muy bueno para los niños y las niñas. Vale, ¿qué me dice Lilian? La asignatura más difícil fue latín en la universidad. Madre mía, yo estudié dos años de latín también. Y es verdad, era difícil. Pero a mí me gustaba. Me gustaba entender el origen de muchas palabras en español, ¿no? Y poder compararlo con el latín. Y me fascinaba pensar que hace tantos siglos una civilización entera habló este idioma. Y que gracias a este idioma, pues ahora tenemos francés, portugués, español, catalán, gallego, italiano, etcétera, etcétera. Y Almed me dice que no le sirven los horarios, ¿vale? Que no son buenos para ti, ¿no? Los horarios de tu escuela quizá no funcionen muy bien. Sí, Rafael, hacer pellas. Perfecto, correcto, perfectamente. Muy bien. Así que con todo esto, ¿vale? Con todas estas palabras de, pues, las asignaturas, el horario, aprobar, suspender, apuntarse, matricularse, sacar buenas notas, sacar malas notas, hacer pellas, ser un empollón, examen, control, trimestre, ah, y una más, y una más relacionada con la escuela. Una pelota, una pelota, pelota de fútbol, pelota de básquet, la persona, el estudiante que siempre, 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 siempre dice cosas buenas al profesor. Ay, profesor, profesora, buenos días, ay, qué bien, qué guapo, ay, me gusta mucho la lección, ay, sí, sí, profesor, yo soy su alumno favorito. Esto, en español, se llama ser un pelota. Buen, buen, buen. O ser el que siempre dice cosas buenas al profesor, al jefe, a tu superior, para resultar simpático, para caer bien y para ser el favorito del profesor. Esto es ser un pelota, ¿vale? Ser el pelota del profe. ¿Eras el pelota del profe? Cuéntame. Yo, un poquito, ¿eh, quizá? Yo quizá era el pelota del profesor. Pero no para, no para gustar al profesor, no para, para, para ser el favorito del profesor, sino porque me gustaba participar en clase, me gustaba responder las preguntas del profesor. Y es verdad que los otros estudiantes a veces me decían, eh, Jaume es un pelota, o Jaume es el pelota del profesor. Pero no era con mala intención. Bueno, si hay algún profesor mío que me está viendo ahora, puedo decir que no era con la intención de ser un pelota, sino porque me gustaba participar en la clase, ¿vale? Y termino con Tiziana. Dice que no le gustaba mucho estudiar, pero que siempre tenía buenas notas, puesto que estudiaba para hacer felices a mis padres. Ja, ja, muy bien. Y ahora que es profesora, pues ves lo importante que es el estudio, ¿no? Claro, realmente, muchos de nosotros estudiábamos, pues, para aprender, pero también para hacer felices a nuestros padres, ¿no? Porque nos decían que teníamos que estudiar. Así que cuéntame más, ¿vale? Como hace Tiziana, como hace Lilian, como hace Rafael, cuéntame más tus experiencias cuando eras pequeño, cuando estudiabas en el cole. Y, si puedes, utiliza algunas de las expresiones que he enseñado hoy. Nada más. Feliz fin de semana. Feliz viernes. Disfrutad del fin de semana. Disfrutad del tiempo libre. Y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Aquí, en La Aventura Española. Un beso. Chao. Chao.